En el día de ayer, nosotros hicimos un comentario con relación a la represa, a la deviación que están haciendo, o que quieren hacer, porque todavía no han conectado, los vecinos haitianos con el río Masacre. Y en el día de ayer, el traidor, tengo que decirlo así responsablemente, el traidor alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, que viene dándole un apoyo a las iniciativas que vienen realizando los haitianos con relación al dragado para desviar, para posteriormente represar el río Masacre, en deprimento, en deprimento de los productores de nosotros, que son los que se van a quedar sin agua para la producción del arroz, que son los que se van a quedar sin agua, para poder irrigar el banano, el plátano, entre otros productos. Y que ese traidor le dio golpe a un reportero gráfico. No, él está acostumbrado a hacer eso. Ese es un charlatán. Usted sabe con qué. Y nosotros no vamos a permitir que atropelle nuestras clases. Usted sabe con qué. Lo vamos a estar sometiendo a la justicia, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Le dio golpe. El de sombrero, el de sombrero, camisa blanca, ese es el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Y a la izquierda de la pantalla de ustedes, señores, ahí está el periodista Javier Genao, periodista del periódico El Nacional. Te apoyamos, Javier. Cuenta con nuestro apoyo. Y de Telemicro. Te apoyamos. Ese sinvergüenza traidor que está a la derecha ahí, que es Santiago Riverón, ese traidor a la patria, déjelo ahí, Lucas, déjelo ahí, por Dios, déjelo ahí, para que la gente sepa quién es él. Ese charlatanazo traidor. Dice un amigo mío barrigú. Yo no sé por qué, diablo, es que él no se ha mudado de aquel lado de la frontera. Pero, maldito, vete de aquel lado, traidor. ¿Cómo tú vas a maltratar tu clase? ¿Por qué es tu clase? Ahí sí se ve bien el bandido ese. Yo lo que soy, yo lo que soy es un comunicador. Pero ese es un periodista igual que tú, Santiago Riverón. Él tiene la cara de Bebé Romo. Javier Jiménez, Javier, es un periodista respetado, honorable. ¿Cómo tú convoca a tu Departamento de Relaciones Públicas, convoca a una rueda de prensa para tú seguir hablando en favor de que tú estás de acuerdo de que los haitianos debíen el río principal, el masacre, y posteriormente lo represen en contra de tus compatriotas, en contra de tus vecinos dominicanos, maldito, maldito, traidor, oportunista, aprovechador. Eso es lo que tú eres, Santiago Riverón. ¿Y cómo tú vas a sacar a ese colega tuyo de una rueda de prensa tú diciendo que Javier Genao que sigue hablando M, para no decir el término que tú utilizaste? Porque Javier ha sido responsable, Javier ha tomado la fotografía, Javier ha traído la noticia para que los dominicanos, tanto de aquí como de allá, se enteren de lo que está pasando en República Dominicana, para que los dominicanos que no están en Dajabón, en la frontera, sepan que allá hay un edil, allá hay un alcalde, traidor a la patria, donde quiera, coño, se cuece en java. Ahí tenemos un traidor. Dajabón no se merece tener un alcalde de tu categoría sinvergüenza, charlatán. Lo que pasa es que tú quieres tener tu grupito de periodistas y comunicadores para que digan lo que tú quieres que digan. Pero como tú sabes, como tú sabes que ese periodista, Javier Genao, no se va a prestar a eso. Por eso lo mandaste a sacar de la rueda de prensa. Pero parece que en Dajabón no hay hombre. Debieron ir a una turba y darte cuatro batazos, sinvergüenza, traidor, y ponerte de aquel lado de la verja perimetral que divide la patria de la República Dominicana con Haití y mandarte para Haití a ti para que tú seas alcalde de allá, de aquel lado. A lo mejor en Puerto Príncipe, que no tiene alcalde, porque ustedes recuerdan que el alcalde de Puerto Príncipe salió corriendo para la República Dominicana. A lo mejor allá te aceptan como alcalde, tal vez te tiran cuatro gomas como hacen ellos y te prenden en la calle. Porque eso es lo que tú debes de esperar que te hagan. Porque ¿cómo es Santiago Riverón, alcalde de Dajabón? ¿Cómo es que tú vas a salir en contra de tus compatriotas? ¿Cómo es que tú vas a salir a defender lo indefendible? ¿Cómo es que tú vas a salir a decir algo que está estipulado entre los dos países, un acuerdo que se hizo? ¿Cómo tú vas a salir a defender a los de afuera? Tú y un grupo más, porque aquí hay otros grupos de malditos traidores que están adentro, adentro de nuestra patria. Adentro, conviven con nosotros. Yo siempre he dicho que si aquí tenemos un conflicto bélico, nosotros no sabemos cuál es el frente que nuestra Fuerza Armada va a tomar. ¿Por qué es que lo tenemos al lado, atrás, adelante, en el frente y por donde quiera? Los traidores viven con nosotros. Y le decía que la iglesia estaba en Magno Lutero, porque cuando me dicen a mí que Cancillería, que nuestro Canciller es que está haciendo las negociaciones con el Canciller de Artí, yo le decía a la iglesia, a tu hermano Lutero, esa no es la persona que va a defender a los dominicanos como deben defenderlo. ¿Cómo es, cómo es que nosotros como dominicanos vamos a aguantar tantas cosas? Con autoridades, con personas, con personeros enemigos del país, de la patria, de Duarte, de Sánchez, Mella y Luperón y otros. ¿Cómo es que nosotros le vamos a aceptar tantas vainas a esta gente? Bueno, nosotros, señor, humanamente hemos ido más lejos de lo que hemos podido hacer con los haitianos. Hemos sido solidarios en su momento. Y lo que nos han pagado es que cuando el presidente, Leonel Fernández, fue a entregarle una universidad a Haití, lo tuvieron al matar. El colega dice que lo cogieron para mí y para otra cosa. Ese edificio de la universidad allá en Haití son unos ingratos malagradecidos. Y nosotros tenemos un grupo aquí también de ingratos y malos agradecidos y enemigos de la patria, de Duarte, de Sánchez, Mella y Luperón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y cada día aparecen más y más. Hay que investigar a ver si las ONG te están dando lo tuyo también, Santiago Riverón. Para tú maltratar a tu clase. Para tú maltratar a tus compatriotas. Para tú maltratar a los dominicanos. Haciendo declaraciones en favor de que se sigue ese dragado que están haciendo ahí, que nunca se han parado. Y que desvíen el río en deprimento de los dominicanos que no van a poder irrigar su tierra que producen arroz, su tierra que producen plátano, banano. Banano que dan para la exportación y el arroz que viene a llenar la barriga a muchos dominicanos y haitianos.